Mañana se instalan en Yucatán las mesas de votación para la consulta de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Del 25 al 28 de octubre, los yucatecos podrán emitir su opinión sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Diez meses de consulta serán habilitadas en la capital yucateca, mientras que en el interior del estado abrirán 14 mesas de consulta ciudadana en municipios como Hunugma, Canasim, Motul, Progreso, Mashcanú, Oshkushkab, Beto, Tekash, Tikul, Umán, Chemash, Isamal, Tizimil y Valladolid. En Mérida, las mesas para la consulta sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será frente a la Catedral, el Parque Eulogio Rosado, frente a la Iglesia de San Juan, frente al Parque de la Iglesia de Alemán, por citar algunos de los puntos. Informó para el Grupo Eclipse, Xomara Padilla.